Actualmente tenemos dos perritos con las patas fracturadas, entonces en este caso si hay un veterinario que quisiera ayudar de esa manera llegando y no sé, lo que habría que hacer es y vendarle, enderezarle, enyesarle la pata, de esa manera también nos podrían ayudar. Hola chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Soy Paulina. Como vieron en el título de la miniatura, estamos en Hacienda Canina, un lugar donde rescatan los perritos de la calle, los perritos que ustedes ven maltratados o que alguna persona los haya abandonados. Les comento que a nosotros nos llegó la invitación por Instagram, así que les voy a dejar el usuario aquí por si acaso ustedes deseen dar algún donativo, sea comida, sea dinero, ya que son algunos perritos que están ahorita actualmente aquí en Hacienda Canina, en total son 7 perritos u 8 y obviamente a los perritos hay que bañarlos, hay que darles comida, hay que darles agua, alimentación, pastillas, medicina, como una persona normal. Lo que venimos nosotros a hacer acá es traer donativos y aportar con un granito de arena a este gran proyecto. Así que sin nada más que decir, vamos a hacerle una pequeña entrevista a uno de los colaboradores de Hacienda Canina y también él les va a informar mejor, con más información, acerca de cómo podemos ayudar a estos perritos. Bueno, nosotros abrimos la fundación desde el mes de septiembre, lo que hacemos es rescatar animalitos de la calle, los perritos en descuidados, los que están con mayor necesidad, porque hay bastantes perritos que hay en la calle que les dan de comer. La tratamos de rescatar a los que están heridos, como tú pudiste ver hay unos con las piernas rotas, bueno con las patas rotas, hay unos con la oreja, uno que llegó con la oreja llena de gusanos, también se lo recuperó, está bastante bien. Por ahí Galilea, la que tuviste, la que tiene el cuello desollado, está completamente recuperada. Entonces, lo que hacemos aquí prácticamente es esto, ¿no? Es llegar, como tú viste, darles de comer a los perritos, en ocasiones bañarlos, sacarlos a pasear, hace como unas dos semanas los llevamos al río, ¿verdad? Y aquí nos ayudan las personas con la comida, traen la comida y unas personas que vienen también las han de comer ellos mismos, así. Bueno, y hasta ahora, ¿cuál ha sido el caso que más te ha llegado al corazón de todos los rescates que ustedes han hecho? Porque igual me han comentado que han hecho bastantes rescates, ¿no? Sí, en total hemos hecho más o menos unos 25 rescates, de ahí se han venido donando los perritos, actualmente tenemos alrededor de 11. También unos se han muerto por temas de que son de la calle, vienen muy, muy desnutridos, muy flacos, que ya prácticamente llegan aquí a morir, es más, ni siquiera comen, llegan, toman agua y el siguiente día ya fallecen, ¿sí? Yo te podría decir que el que más me conmovió a mí fue el de la perrita desollada, ya que esa perrita tiene unos 6 meses nomás y pues el cuello estaba bastante abierto, bastante abierto y pues ya la viste, pues no, como está recuperada y eso. Que por motivos de que YouTube puede que nos censuren, no vamos a poner esas fotos, pero sí son fuertes, de cómo ella estaba antes y ahorita yo que la vi, porque yo nunca la conocí con el cuellito así feo como él me está diciendo, pero la veo y para mí no tiene nada, o sea, está totalmente cuidada. Pero cuéntanos, ¿cómo nos pueden ayudar las personas y a qué se tienen que comunicar, a qué red social, a qué número? Y también explicarles que ellos no solo comen bolitas, ¿no? Como son de la calle, si les pones bolitas de una, no te van a comer. Así es. Bueno, normalmente los perritos deberían comer las bolitas, ¿no? Lo del Procan, el Buencanto, eso allí. Pero ya que son de la calle y están acostumbrados a comer filtrafa, huesos, lo que hacemos actualmente es mezclarles. Mezclarles las bolitas con la filtrafa, con la carne y pues lo que hacen las personas que nos donan es o traer comida para perro o así mismo traerle la filtrafa, los huesos, carnes, todo lo que tenga que ver en respecto a comida, arroz, fideos, todo se lo mezcla, ya que eso están acostumbrados a comer. También tenemos otra parte que nos ayudan es con apadrinamiento, que es por ejemplo, Galilea está apadrinada por una chica, ella es lo que hace y viene una vez a la semana y le deja comida. Por si acaso ustedes deseen ayudar pero no puedan tener perritos en la casa, saben que pueden adoptar a un perrito, ¿tenerlo como? ¿Cómo? Tenerlo como, o sea, como que fuera tu perrito pero como no lo puedes tener en tu casa, lo tienes aquí. Oye, con razón porque ella está linda. Ajá, vienen, los visitas, le das de comer, juegan un ratito y se van, así. Y le dejan la comida, le traen ropa, le traen cosas, le traen juguetitos, cosas así. Y nuestras redes son Hacienda Rescate Canino en Facebook e Instagram. Se lo pueden seguir. Nos pueden seguir, cualquier donación también nos pueden escribir por allí y de esa manera. Aquí nos encontramos con el caso de Galilea, que ella es la perrita que les había comentado Javier, que ella vino con el cuellito degollado. Sí, mira. Bueno, como podrás ver, ya casi no se le nota nada. No se le nota nada, ¿no? Está, ajá, está completamente ya recuperada, ya está todo cicatrizado. Ella es la que te pasamos el video, que tenía así bien abierto y todo eso. Ya como la puedes ver, pues está bien cuidada, recuperándose en pelaje también, ganando peso. Y ella es la que tiene el apadrinamiento. Si ella tiene un apadrinamiento, así como te comento, viene la chica una vez a la semana, juega con ella, le deja la comida, le trae así juguetes, cosas así y ya. Esa sería la otra forma que pueden ayudar con un apadrinamiento. Se hace un certificado donde dice que tú eres el padrino del perrito, del que sea, pues no del que te gustaría adoptar. Otra forma de ayudar también puede ser si tú eres veterinario o veterinario o conoces a alguien que esté ejerciendo su profesión o esté en los últimos años de graduarse, también pueden ayudar de ese modo, de manera voluntaria. Sí, así es. Actualmente tenemos dos perritos con las patas fracturadas. Entonces, en este caso, si hay un veterinario que quisiera ayudar de esa manera, llegando y no sé lo que habría que hacer, si vendarle, enderezarle, enyesarle la pata, de esa manera también nos podrían ayudar. Actualmente esos perritos están solamente encerrados, se les da de comer y se los saca una vez como para que caiga. Bueno, vamos a contar de los últimos casos de Hacienda Rescate Canina, que es el LIL. Sí, mira, el LIL llegó, eran tres hermanitos, ¿sí? Llegaron aquí a los dos meses, los tres cachurritos llegaron con sarna. Bueno, como puedes ver, está completamente recuperado. Los otros hermanos ya los cogieron en adopción. Este, pues, es el que ha quedado y es la última de los tres hermanitos. Llegaron con sarna, como tú puedes ver, mira, el pelaje ya está bien recuperado. Se le ha puesto las inyecciones debidas, las vitaminas, la comida que se le da siempre. Así es. Les cuento que estoy muy feliz de haber conocido Hacienda Rescate Canina. Y aquí están algunos donativos que traímos entre otras personas y yo, que son como el tallarín. Tenemos aquí las croquetas, el arroz y esta cosa que me parece muy cucho y muy linda para los perritos. Que es como que en sí carnecitas chiquitas, pero para ellos. Especialmente para los perritos. Aquí estamos con la estrella de Hacienda Rescate Canina, que es Mara Antony. Y a Andrés le va a dar una pequeña manzanita. Ahí está la manzana. Muestra la manzana. Uy, perdón. Muestra la manzana. No quiere, ¿verdad? No quiere manzana. Bueno, chicos, les cuento que nos han venido a traer guagua. 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 Bueno, chicos y chicos, espero les haya encantado el video de hoy. Y les haya fascinado conocer con nosotros lo que es Hacienda Rescate Canino. Igual les voy a dejar el usuario aquí para que los vayan a seguir. Y cualquier donativo que ustedes deseen dar, sea dinero, sea comida, sea medicinas. Sea cosas para limpiar las bandejitas de los perritos, bañarlos, talco. Tantas cosas que en realidad los perros necesitan. Porque los perros, igual que nosotros, somos humanos, somos seres vivos. Y son personas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra atención. Ya que ellos no tienen la manera de poder comunicarnos como ellos se sienten. Porque no pueden hablar como nosotros los humanos. En realidad me encantó ir a Hacienda Rescate Canino. Me parece una labor muy noble, muy tierna. De poder ayudar a los perritos más necesitados. Porque Hacienda Rescate Canino, como la palabra misma lo dice, rescate. Ellos rescatan a los perritos que encuentran en la calle. Igual, como ya les había mencionado antes. Aquí les voy a dejar el Instagram de ellos. Para que los sigan y cualquier información, hablen directamente con ellos. Igual también se pueden comunicar conmigo por mi Instagram. Que hasta aquí también se los voy a dejar. En realidad me encantó ir a Hacienda Rescate Canino. Fue una linda experiencia. Conocí a la persona encargada, que es la que cuida a los perritos. Todos los días, todos los días esa persona se levanta. Hace la comida para los perritos. Lo que es bañarlos y todo eso. Y aparte a los colaboradores. Claramente porque no se puede hacer ese gran trabajo solo. También hay personas que no van por dinero, por nada. Solo por el hecho de ayudar a los perritos. Son algunos colaboradores que están ahí. Y todos son súper chéveres y amables. Así que espero que este video también haya servido. Para que ustedes también tomen conciencia. Y de alguna u otra manera ayuden a perritos. No necesariamente los acá. También si tienen algún perrito que ustedes conocen. Que necesitan su ayuda. Lo puedan ayudar. Espero que les haya encantado el video de hoy. Cualquier idea para videos. Pueden dejarme aquí en las cajitas de los comentarios. Mis redes sociales ya saben que están en el link de la descripción del video. Así que nos vemos en el siguiente video chiquitos. Los quiero con todo mi corazón. Chai.